La Oficina Municipal de Información al Consumidor de San Sebastián de los Reyes ha lanzado una campaña para reforzar la defensa de los derechos de los mayores, ya que consideran que los consumidores de mayor edad son más susceptibles de sufrir fraudes o engaños en contratación de servicios o compras en establecimientos. Con el fin de que las personas de mayor edad estén preparadas para actuar frente a políticas comerciales agresivas o informaciones poco claras, la OMIC ha desarrollado esta campaña divulgativa que explica detalladamente los derechos de los consumidores a la hora de hacerse con un producto o servicio, como el derecho de devolución o cancelación, así como su derecho a exigir el cumplimiento de todas las características promocionadas en un servicio contratado. También expone consejos sobre cómo actuar antes de realizar cualquier compra para que los mayores estén seguros de conocer todos los detalles e implicaciones del proceso que realizan.